Nada, 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 nada es imposible Nada, 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 todo puede cambiar Si piensas que no existe solución, pues te diré La vida cambia en un dos por tres Todo cambiará, no importa cuán difícil pueda ser Por eso na, 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 nada es imposible Na, 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 todo puede cambiar Na, 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 nada es imposible Na, 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 todo puede cambiar Na, 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 na